Por tercer año consecutivo, Chile fue distinguido como el mejor lugar para realizar turismo-aventura en el mundo, según los World Travel Awards 2018. Entre las actividades que se pueden realizar en el país en este marco, está el surf, el esquí, rafting, kayak, buceo, sunboard y por supuesto el parapente en Iquipe. Reconocimiento que destacan quienes se dedican a promover el turismo en Tarabaclán. Dentro de la región tenemos más de 13 actividades que se pueden realizar, destacando el parapente, surf, las actividades de sunboard, todo lo que es trekking, montañismo y escalada en todo lo que es la provincia del Tamarugal. Y además tenemos importantes actividades que son paseos náuticos y actividades de kayak. Ahora es importante hacer un llamado a la comunidad a preferir servicios turísticos registrados. Los pueden encontrar en nuestra página en sernatur.cl. Los servicios de turismo-aventura deben contar con registros autorizados y guías que señalen los riesgos de cada actividad. Tenemos lo que es Isluga, es una aventura, aventura total. Es muy hermoso para que vean nuestros parques nacionales que tenemos también acá. Lo que es Laguna Roja también tiene que venir a ver. La manifestación turismo-aventura acá es potente, bien fuerte, dura todo el año. Verano el boom de Iquique, pero en general Iquique, las promociones que hacen la aerolínea de Santiago, de diferentes partes de Chile, todo el año tenemos una presencia importante de turismo. Los turistas chilenos se han incrementado y los extranjeros acceden a la información por internet para el turismo-aventura. En tanto, la oferta turística tradicional tiende a crecer. Esperamos un alza importante, un crecimiento por parte del turismo regional, local o chileno, igual internacional. Se espera que para esta temporada veraniega sea mucho mejor, mucho más alta. Aquí en la región igual son bastante pocas las empresas que se dedican al turismo-aventura como tal. Nosotros como empresa, de hecho aquí en Iquique no tenemos alguna parte de eso, pero sí lo desarrollamos en Puerto Montt, en la décima región, haciendo trekking, también bicicleta. Y es lo que desarrollamos dentro de toda esta parte. La nominación como mejor destino de turismo-aventura es relevante, según los actores del sector, porque la actividad destaca como uno de los sectores económicos más pujantes de Chile. Además de generar gran número de empleo, tiene el potencial de seguir creciendo. ¡Gracias!